y pariente a ver pero aguarda tengo hasta algunos momentos bebé pero esa para gestionar el hospital de más esa pago en el ápera y católogos a ver como indigente a llevar la medecuada y gente cuera lleva pero tiene su proceso de verdad no es así no más para llevar hoy la y procesa lleva a la fiscalía olivera vanas a no anotar hasta 11 hasta mediodía de media parece no lo gestionado pero de cajón para si o municipalidad no era gobernación no gobernación o en sanada cajón o yo ves ya a gestión otra vez ayer hasta la comunidad de aguas hasta y comunidades sí persistente pero está la cajón enseguida más así a gestionar a la oírola y pariente a ver a la comunidad la la tiza que hay que formar de investigación costado con agente a y viso un pecho y teje está hoy persona oíamos harina ahora entrave entre identificación de llegueres a jamás seco ejecule a gestar la y fácil y la yagüera jamás agüera a mí me alguno ve y comunidades dentro de dos tres días o ya para si llevas el pecho a ver no hay porque ya oña costumbre a mágico y con abeja hoy algunas personas o me voy a dejar a la visión y me y a un paraguayito ahí en día escuera y a oigo la empresa se go a y ata y la luna hagan como a ver a huelhace de un mía nadie va a huelhace a huelhace a a huelhace a habé Gracias por ver el video.